Cristina Pedroche embarazada. Cristina Pedroche se pasea desnuda por los platos de Antena 3 antes de las campanadas. La presentadora Cristina Pedroche está embarazada. La noticia ha saltado, una exclusiva de lecturas, pocos días antes de que la presentadora y pareja del chef David Muñoz vaya a ponerse de nuevo al frente de las campanadas de Antena 3. Será la noche vieja más especial del matrimonio, que ya llevan juntos ocho años y que se estrenarían como mamá y papá el próximo verano. Pedroche da pistas sobre su vestido para las campanadas y Pablo Motos acierta. Yo no lo he dicho. Pedroche da pistas sobre su vestido para las campanadas y Pablo Motos acierta. Yo no lo he dicho. La noticia hace pensar la posible relación del embarazo con el vestido que utilizará Pedroche, de 34 años, en las campanadas de Antena 3, acompañada otra vez por el chef y presentador de Pesadilla en la Cocina, Alberto Chicote. Como cada año, la presentadora ha ido informando con cuenta gotas de su vestimenta, todo un acontecimiento mediático que contribuyó a que el año pasado la cadena de A3 Media lograra dar el sorpaso en las audiencias de noche vieja. Se convirtió en la más vista por delante de la hasta entonces imbatible televisión española, que confió en Ana Higartibur y Jacob Petrous, sustituto de última hora de Ana Obregón tras su positivo en coronavirus. La próxima maternidad marcará el look de Pedroche, sin duda, que también podría aprovechar la retransmisión de las campanadas en la concurrida Puerta del Sol para confirmar la noticia. Según se especula, la presentadora y colaboradora de Zapeando podría optar esta noche vieja por un look basado en el body painting, es decir, pintar su cuerpo desnudo. Voy a hacer algo que me llevan pidiendo desde el principio, ha adelantado. De hecho, en su última publicación de Instagram ha colgado un vídeo que podría ser una pista de lo que se vería en fin de año. En él se pasea desnuda, con algunas zonas pixeladas, por los pasillos y los platos de A3 Media, mientras se va encontrando a compañeros como Roberto Brasero, Roberto Leal, Sonsoles Onega y el propio Chicote. Este año es el año. Es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque todos los años tiene que ser fuerte, bonito pero fuerte, adelantaba pedroche en el hormiguero en un tono que ahora se adivina casi profético. Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar, añadía, mientras daba algunas pistas de su look de fin de año. Hay un concepto, y no siempre el concepto va unido a mucha tela. En los primeros años iba unido más a la moda, y en los últimos se ha ido convirtiendo más en arte. Este año es una disciplina de arte que todavía no he tocado, avanzó ante las preguntas de Pablo Motos acerca de su indumentaria para Nochevieja. Se da la circunstancia de que no hace mucho, concretamente en marzo, la colaboradora de Zapeando habló en una entrevista sobre su maternidad, y no parecía inminente. Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos, comentó Irónica aludiendo a sus siempre tan comentados estilismos en Nochevieja. Su pareja, David Muñoz, también habló en el programa de Antena Tercero Joaquín, el novato de cómo afectaría a sus carreras la posibilidad de tener descendencia. Tenemos claro que no por ser padres significa que ella se va a hacer cargo o va a tener que parar su carrera. Si lo hacemos es porque si ella tiene que renunciar, yo también y nos ayudamos, afirmó.